Hola, bienvenidos nuevamente a HormigaTV, su canal de actualidad. Mi nombre es Soyla Rincón y ahora mismo les estaré contando algo muy interesante para los amantes de la lectura. Y es que las historias del novel colombiano Gabriel García Márquez, Robert Louis Stevenson y William Shakespeare aparecen entre las propuestas más atractivas de la aplicación móvil Himalaya Latinoamérica. La misión es compartir el conocimiento en forma de audio. Himalaya Latinoamérica es el brazo regional de Himalaya Simalaya FM, la plataforma de audio más grande en China y marca con presencia en Japón, Taiwán y Estados Unidos, que cuenta con alrededor de 500 millones de usuarios en todo el mundo. La propuesta Libros en Camino, que resume a clásicos de la literatura en 30 minutos, es una de las más interesantes del proyecto porque permite acercar a todo tipo de personas a lo fundamental de los libros, que luego, si lo desean, pueden leer completos. Con la redacción de Herminda Rincón, la ropa para ustedes soy la Rincón. Si les ha gustado este video no olviden compartirlo, darle like, comentarlo y sobre todo suscribirse a nuestro canal HormigaTV para que continúen disfrutando de este y otros contenidos que estaremos compartiendo a lo largo de este día. Mi nombre es Soyla Rincón, nos escuchamos en otra oportunidad. ¡Gracias!